Ahorita se está dando un fenómeno. Cada vez que el Estado hondureño, cada vez que la Policía Nacional tiene un acierto, siempre sale un sector demeritándolo. Queremos recalcar que nosotros somos un gobierno abierto, nosotros somos un gobierno respetuoso de los derechos humanos, nosotros somos un gobierno abierto también al diálogo, pero igualmente llamamos a las cosas por su nombre. El señor que usted hace referencia, él tiene un conflicto personal. El conflicto personal que tiene, que él es beneficiario de medidas, pero está utilizando a los policías para cuestiones personales. Quiere que le muevan sus objetos personales, quiere que le muevan cosas, quieren que la anden cuidando de civil y nosotros, el servicio policial, por mandato de la ley, se presta uniformado y solamente se hace sección cuando la ley lo diga, cuando se le ordenan a los policías que ellos tienen que brindarle seguridad a él, que es nuestra obligación, es lo que se debe hacer, pero no son mandaderos de nadie, no le pueden andar jalándole las mochilas, no le pueden hacer eso. Entonces, como está molesto, sale con una sandez y sale diciendo eso, que es lamentable. Por eso, muchas personas tienen las reservas y empieza el debate, porque él es un defensor de derechos humanos y no es responsable, ni ético, ni profesional. ¿Qué pasa o qué pasó en el caso de los jóvenes desaparecidos? Lo hemos mencionado, ustedes me han visto en las escenas, y vamos a hacer un pequeño resumen. Eso es lo que hemos hecho nosotros, y ahí están los entes que nos están acompañando y pueden investigarlo cualquier institución, cualquier persona. Se dio la desaparición del caso el día domingo. Cuando nosotros tomamos conocimiento, de inmediato se conformó un equipo y se empezaron las operaciones. Debido a esa operación, se encontró el lunes a cinco jóvenes que se transportaban en un vehículo, que iban completamente sucios. Se les hace una requisa en el vehículo, en ese momento se da la captura, se remiten y se empieza a hacer un análisis y pesquisas necesarias en el vehículo. Cuando estamos haciendo todo eso, recuerden que también nosotros encontramos un pick-up. Ese pick-up era propiedad de uno de los muchachos asesinados. Por las situaciones propias del clima y donde lo habían dejado abandonado, logramos sacarlo hasta el martes. Sacamos el vehículo el martes y encontramos el vehículo de los raptados y en el vehículo de los pandilleros 18 encontramos una llave, que es la llave de encendido del Mitsubishi. Le encontramos en posesión de un celular. Cuando nuestro perito lo enciende, encontramos que es el celular de una de las víctimas. Como hay un mal clima, en el Mitsubishi entró agua y en el vehículo de los jóvenes pandilleros entró también agua, se empieza a ver que el agua es un color rojo. O sea, se encuentran rastros de sangre. Pero todo esto es el miércoles. Ese es el proceso que se está siguiendo con la investigación. Obviamente, nos damos cuenta que los jóvenes capturados tienen que ver con la desaparición o la privación injusta de la libertad de los cinco jóvenes, pero teníamos esperanzas aún así de que estuvieran con vida. Posteriormente, el viernes, y recuerden, estoy haciendo un recuento de esto, encontramos los cuerpos en la noche, primero dos y luego otros dos, y el sábado hicimos la operación de extracción. En todo este proceso, desde el primer momento, el Ministerio Público nos está acompañando. Hacemos la extracción. Ayer sale, encontramos el quinto cuerpo, ustedes se dan cuenta, y ahorita estamos en el proceso de la extracción. Todo este proceso nos ha acompañado el Ministerio Público. Hoy, como yo aún no he recibido reportes, porque estaban en este programa, hoy lo están deteniendo ustedes, se iba a presentar el requerimiento fiscal por la desaparición y posterior asesinato de los cinco jóvenes. Eso es lo que pasó. Aparte de ser la versión oficial, esa es la realidad, y eso se puede verificar. Que personas tengan otro interés y no tengan ninguna ética en su actuación, esa es otra cosa.